Nunca vino. No, nunca vino. ¿Esas son amigas, Antonella? ¿Son amigas? No, no puedo creer lo que me está diciendo. Bueno, créelo. Créele a mamita lo que te está diciendo. Esa gente solo trae desgracias. Mirá lo que te pasó por ser su amiga, Antonella. No quiero que te acerques nunca más a ella. No quiero que vuelvas a ser su amiga. ¿Puede ser? Te lo estoy pidiendo. Prometémelo. Prometeme que nunca más vas a ser su amiga. Nunca más. ¿Quién no va a volver a caminar? ¿Antonella no va a volver a caminar? No, no, Patito. No dijimos que Antonella no va a volver a caminar. Estábamos diciendo que existe esa posibilidad. ¿Qué dice Antonella? Patito es una niña que yo quiero mucho y que estaba con Antonella en el momento del accidente. Perdóneme, pero no me pueden explicar bien lo que estaban diciendo. Sí, sí, Patito. Alfredo es el neurocirujano que está teniendo la lesión de Antonella y la está observando y existe esa posibilidad, pero... Ay, no, pero yo me muero. Yo me muero si pasa eso. No, yo me muero. Ay, no, Leandro, yo me muero. No, no puede pasar eso. No, yo me muero, Leandro. Yo me muero. ¿Tara? ¿Tara? No. Patito, por favor, quiero que me escuches. Nosotros decíamos que existe esa posibilidad, pero también existe la otra posibilidad, que no pase nada y seguramente Dios nos va a ayudar para que sea así. Yo te pido que hasta que no sepamos cómo son las cosas, vos te tranquilices. Seguramente Dios nos va a ayudar, ¿sí? ¿Cuándo van a saber esto? Cuando Antonina se despierte. Ay, ojalá que cuando Antone se despierte vuelva a ser la misma de siempre y no le pase nada, Leandro. Ay. Ojalá, ojalá. Yo misma voy a ir, Blanca. Yo lo voy a descubrir. Esto no va a quedar así. Yo voy a ir a la policía, yo me voy a encargar de descubrir. No, Carmen, pará. ¿Quién manejaba ese auto? ¿Quién era ese tipo? Bueno, espera, Carmencita. No, no, no va a tener que ser así. Sí va a tener que ser así. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que yo... Todo esto me duele mucho y te hablo desde el dolor. Yo sé que te duele mucho. ¿Sabés qué pasa, Blanca? Pero vos, Inés, todos me acusan a mí. Todos me tratan a Patito. Y yo me voy a comer mis palabras. Te voy a demostrar todo con hechos. Voy a ir a la policía y lo voy a encontrar. No, no, yo aparte. Yo misma lo voy a encontrar. Mirá, yo lo voy a buscar. Vos quédate tranquila. Yo te pido disculpas. Vos escuchás mis disculpas y yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo voy a investigar. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Quédate tranquila. Bueno. Igualmente te quiero pedir una cosa. Necesito que hables con Inés y le cuentes todo esto. Porque yo no voy a soportar que ella me vuelva a decir las cosas horribles que me dijo. Sigo esperando una respuesta. Contestale, Nico. No, no. Vos hablaste. Vos dijiste. Nadie se tiene que enterar que él está vivo. ¿De quién hablaba? Perdón. Perdón. Eh, ¿quién no se tiene que enterar que está vivo? ¿Qué está diciendo? Facundo quiere saber qué está vivo. ¿Qué es que está vivo? Ah, Andrés. Pensamos que estaba vivo Andrés. Andrés, sí. Sí. ¿Cómo Andrés? Ah, que Andrés. Andrés se murió y tiene, no reencarnó. Tiene un hermano gemelo que es igual a él, que se llama Federico. Y eso estábamos hablando cuando vos siento como un loco en esta conversación. Bueno, bueno, está bien. Disculpenme. Vamos a mí. Bye. Sí, vamos. ¿Dónde está la Tamara? Con Facu, seguro. ¡Chicas, chicas! ¿No saben qué feo es lo que le está pasando a Antonella? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El médico dijo que a lo mejor ella no pueda volver a caminar. No, 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 pobrecita. Tranquila, tranquila. Vamos por Antonella. No estoy casi. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es eso? ¿Y lo que puede llegar a ser para ella? No, no, yo me siento muy mal. Me siento muy mal, chicas. Muy mal. Bueno, Anto, yo me tengo que ir, pero en un ratito vuelvo, ¿sabés? Sería hermoso que cuando vuelva ya estés despierta. Dale, espérame despierta. Anto, ¿vos te moviste, Anto? ¡Está despierta! ¡Enfermera! ¡Doctor! Por favor, vengan. ¡Por favor! ¡Está despierta! ¡Está despierta! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Tijálo yo, por favor! Soy yo, Antonio Laleandro. ¿Mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¡Sos un estúpido, Polo! Me tuve que disculpar con Carmen y encima le tuve que decir que yo iba a investigar el accidente de mi hija para que vos no caigas preso, Polo. Te agradezco, pero... No, no me lo agradezcas. Sos el culpable de todo lo que me está pasando. No, fue un malentendido, fue un malentendido, te digo. El tipo se excedió, no lo mandé a hacer eso. Te lo juro por lo que más quieras que sos vos. ¡Basta, Polo, basta por tu malentendido! Mi hija está luchando entre la vida y la muerte, ¿sabés? Sí, me merezco lo peor, me merezco lo peor, me merezco lo peor, me merezco lo peor. Te mereces lo peor. ¿Y sabés qué? Si a mi hija le pasa algo, yo te juro que te lo voy a hacer pagar. Te lo juro, Polo. Tranquila, tranquila. ¿Qué me pasa, Leandro? ¿Por qué estoy acá? Tuviste un accidente. ¿Vos recordás algo? ¡No! Fuiste muy valiente, quisiste salvar la vida de Carmen. ¿Qué? Te atropellé en un auto. ¡No, Carmen! Lamentablemente el auto te atropelló a vos. ¿A mí me atropelló? ¡Mamá, Mariela! Ahora, la ambulancia le trajo a mi clínica y estamos esperando que te recuperes. ¿Pero recuperarme? ¿Qué? ¿Qué me pasó, Leandro? Me quiero ir a mi casa. No, tranquila. No te muevas mucho. ¡Leandro! ¿Qué? No me puedo mover. No siento las piernas, Leandro. ¡No me puedo mover, Leandro! ¡Ay, Leandro! Decime que no, por favor, no. Leandro, no puedo mover las piernas. No lo siento. Antonina, por favor. Por favor. No. No sé, me quedé paralítica. No, esto puede ser momentáneo. No, no. Vos decís eso para conformarme, pero no lo siento. Me quedé paralítica, yo no sé. Decime, la verdad. Decime que esto es un sueño que en cualquier momento me voy a despertar. No, no, no. No es un sueño. Acabas de despertar de un accidente muy grave. No, no. Y esto puede ser momentáneo. No, 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 por favor. Decime la verdad, Leandro. Decime que me voy a quedar paralítica. Yo te digo, Antonina, yo te digo la verdad. Vos en este momento no podés caminar. Eso no significa que no puedas caminar nunca más. Ahora tenés un problema. Un problema, sí, un problema. Un solo problema. Estoy paralítica y voy a estar así para el resto de toda mi vida. No, que estés así no significa que vas a estar así el resto de tu vida. Por favor, tenés que ser fuerte, Antonina. No, no, no puedo. Te vamos a ayudar a recuperarte. Vas a salir adelante. Vas a salir adelante, Antonina, por favor. No, yo así no. Confía en mí, por favor. No, no, no. Andate. Andate, quiero estar sola. Andate, Leandro, andate. Andate. Andate, por favor. Dios. Ahora. ¡Ah! No, no, no te asustes, no te asustes. ¡Andrés! No, no, no soy Andrés. ¡Andrés! No, no soy Andrés, soy Federico, el hermano gemelo de Andrés. ¿Vos sos blanca? Yo soy blanca, sí. Sí. ¿Sabés qué? Yo estoy muy apurada porque me tengo que ir... Yo sé, yo sé, yo sé. Disculpame, yo sé que tenés un tema con tu hija bastante importante, pero... Te quería preguntar una cosa. Yo sé que vos le alquilabas la casa a mi hermano, Andrés. Sí, sí, sí. Que en paz descanse. Sí. Pobrecito, Dios lo tenga en su santa y viva. No te quiero ni mirar. No, no, no. Lo que pasa es que... Lo que te quiero preguntar en realidad es que yo me quiero quedar en el barrio y quisiera seguir alquilando esa casa. Si él alquilaba me imagino que... La bus toda. Estoy muy ocupada porque me tengo que ir. Estoy muy apurada. Vamos a arreglar en otro momento los detalles. Sí, sí, después lo arreglamos. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Tiene 15 años, Esteban. ¿Cómo le puedo decir que no va a volver a caminar? ¿Cómo le digo? No podés caminar más. Tiene toda una vida por delante. ¿Cómo se lo digo? A ver. Bueno, pero ella ahora necesita que no aflojemos. Y mucho menos vos. Tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. Pero si no aflojo con vos, ¿con quién carajo voy a aflojar? Eh, Leandro. No me pude comunicar con mi mamá para avisarle que Antonella estaba despierta. El celular no me contesta. A ver si intento yo. Disculpame, ¿estás mal? No, no, no. No estoy... Pero, Leandro, estás llorando. Digo, algo tiene que haber pasado. Leandro, ¿nos podés decir qué está pasando, por favor? Facundo, bueno, todo indica que Antonella no va a volver a caminar. Leandro, Leandro, te fui a buscar al despacho. Sí. ¿Por qué me mandaste a llamar? ¿Qué pasó? Eh, vamos para allá. No, ¿qué pasó, Leandro? Pasó algo con Antonella, ¿qué pasó? Pero necesito hablar con vos. Bueno, pero decime, ¿qué pasó? Contame ahora. ¿Qué? ¿Está bien, Antonella? ¿Qué pasó? Eh, Antonella se despertó. Ay, Antonella se despertó, sí, se despertó. Ay, Antonella se despertó y está bien. Sí, pudo reconocerme. Sí, te reconoció. Ay, Dios mío. Gracias. Eh, no. ¿Qué pasa? Tiene un problema que... ¿Qué problema? No, no puede caminar. Por el momento no puede caminar. ¿Cómo que no puede caminar? No, no puede caminar. ¿Cómo que no puede caminar? Mi hija, Leandro, ¿cómo no va a poder caminar? Leandro, no quiero ver. Blanca, por favor. ¿Cómo no va a poder caminar? Leandro, no me puedo calmar. Blanca, por favor, trata de... Trata de calmarte, Blanca. ¿Cómo no puede caminar? Esto es muy duro, esto es muy duro, pero es así. Antonella está muy mal, ella no puede aceptar lo que está pasando y nosotros tenemos que ser los fuertes para ayudarlas a salir adelante. Vas a salir adelante. Está bien. Blanca, vas a salir adelante, ¿me crees? Sí, sí, sí. Ay, mi amor. Mi amor. Que yo te quito a vos. Si no, no sé qué haría. No sé qué haría yo. Chiquita, y venías que yo apenas era más grande que vos y me pedías que te cuente cuentos, ¿te acordás? Yo siempre te pedía que me cuentes cuentos antes de dormirme. Y yo te inventaba cada cosa. Y es que a mí tampoco me importaba mucho lo que me cuentes. Podían ser pavadas. A mí lo único que me gustaba era que vos estés ahí cuando yo me estaba a punto de ver. Yo siempre te quise mucho. Y te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Antone. Antone. Má. Hija. Ay, mi amor. Las dejo un ratito solas, ¿sí? Ay, ay. Mi mamá te voy a asociar. Ay, perdón. Es que estoy tan emocionada. Te quiero mucho, hija. Yo también, mamá. Te quiero mucho. Mami. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa con Patito que no me viene a ver? ¿Cómo que no vas a cantar más? No. No puedo. ¿Por qué no podés? ¿Qué te pasó? ¿Algo? Mirá, Patito, que si te duele la garganta, yo te preparo un jarabe casero que te deja pum, para arriba en dos segundos. No, es que no es eso, Santi. ¿Y entonces qué es, Patito? Yo hice una promesa. ¿Una promesa? Sí. Yo le prometí a Dios que si Antonella se ponía bien, yo dejaba de hacer lo que más me gustaba en la vida, que es cantar. Ay, no, Patito, vos estás loca. No es necesario. A mí no me parece que esté loca. A mí me parece que se siente culpable por lo que le está pasando a Antonella. Y que por esto hace esto, ¿no? Para librarse un poco de la culpa. Yo estoy de acuerdo con Pía. Por eso haces esto, ¿no? Contános a todos. ¿Qué te pasa? Antes del accidente, Antonella era tu mejor amiga. Y mirá cómo terminó. Pía, por favor. Es la verdad. Pía. Es la verdad. Yo le estoy diciendo mentiras. Eso sí, yo te aseguro que cuando Antonella se dé cuenta que por estar con vos, terminó como terminó, no te va a quedar ni la hora, ¿verdad? Ni la hora. O no, chicas. Ustedes digan lo que quieran. Pero yo fui, soy y voy a ser siempre la mejor amiga de Antonella. Porque yo estoy sufriendo un montón por ella. No, no puedo creer lo que me estás contando, mamá. Patito es mi amiga. No, no es tu amiga, Antonella. Grabátenlo en la cabeza. No es tu amiga, que es tu amiga de una semana. Le salvaste la vida a su madre y no te vino a ver ni una vez. Nunca vino. No, nunca vino. ¿Esas son amigas, Antonella? ¿Son amigas? No, no puedo creer lo que me estás diciendo. Bueno, créelo. Créele a mamita lo que te está diciendo. Esa gente solo trae desgracias. Mirá lo que te pasó por ser su amiga, Antonella. No quiero que te acerques nunca más a ella. No quiero que vuelvas a ser su amiga. ¿Puede ser? Te lo estoy pidiendo. Prometémelo. Prometeme que nunca más vas a ser su amiga. Nunca más. Yo todavía no soy padre, pero si tuviera una hija que está accidentada y en una clínica y no pudiera salir a verla, la verdad que también estaría destruido. Ya sé que no podés hacer nada, pero me pareció que estaba bien que te dijera la verdad porque yo sé lo que vos querés a tu hija. Confía en mí. Confía en mí. De ahora en más te voy a tener al tanto de todo lo que pase. No, 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 no. No le di a Antonella lo que me diste para ella. ¿Crees que se lo dé? ¿Para quién me responden las piernas? Tengo que caminar. Anto, ¿qué haces? ¿Las piernas arriba? Anto. No das locuras. No podés bajar. Es que no me puedo resignar a no caminar. ¿Para cómo la veo sufrir a mi mamá, a mi hermano? ¿Cómo me gustaría poder ser chiquita y que estemos todos en mi familia y que esté... que esté mi papá y que me haga upa? ¿En serio te gustaría eso? Sí. Siempre lo extrañé. Pero no está. Si él estuviera acá, no le gustaría verte así. Le gustaría verte bien. Sí, pero no está. Te traje algo. ¿Qué? Algo para vos. Mirá. ¿Qué es esto? Es una medallita que te va a proteger mucho ahora. Hace de cuenta que te la dio tu papá. ¿Para qué me mandaste a llamar? Antes que nada, Pia, te quiero agradecer que hayas venido. Yo sé que vos me podés ayudar. Bueno, la gente anda diciendo que lo de Antonella fue un accidente. Que fue una casualidad. Que ella cruzó justo cuando venía ese auto. Pero vos y yo sabemos que las verdaderas culpables de eso fueron Carmen y Patito. Claro. Yo quería exactamente lo mismo que vos. Eso fue así, Blanca. ¿Entonces cuento con vos? Por supuesto. ¿Qué querés que haga? Yo no quiero que Antonella siga siendo amiga de Patito. Quiero a esa chica bien lejos de mi hija. Yo quiero exactamente lo mismo. ¿Entonces me vas a ayudar? Of course, Blanca. Cuenta conmigo para lo que sea. Si es para esto, yo estoy para lo que vos necesites. Qué divina, muchas gracias. Vos siempre fuiste como una hija más para mí. O sea que todo lo que me dijo mi mamá es cierto. Of course, gorda. Patito no vino a verte ni una sola vez desde que te trajeron acá. Pero eso no es todo. ¿Cómo que no es todo? No. En el colegio, el pato está feliz. Como si nada te hubiera pasado. Es la única, ¿eh? La única que no estuvo triste ni un minuto por lo que te pasó. No, no lo puedo creer. Créelo. Créelo porque es verdad. Hicimos rondas. Nos agarramos de las manos. Cantamos la canción de las divinas. Para que te dé fuerza y que puedas salir adelante. Y ella nunca participó. No quería. Le insistí, pero no quería. Mira, si no fuese vos la que me está contando esto, pensé que es imposible. Mira, gorda. Vos sabés que a mí no me gusta mentir. Vos sabés que yo soy tu amiga y que no te quiero fallar para nada. Patito es mala, gorda. Tiene cara de buena. Pero es mala. Es zorra, gorda. ¿Por qué no está acá a ver? ¿Por qué no te vino a ver? ¿Por qué los chicos y ella no? Patito y la mamá son de lo peor. Permiso. Bueno, Ori. Nada. Después nos seguimos viendo, ¿eh? Tranquila. Chao, Leal. ¿Y cómo te sentís ahora que tus amigas pueden visitarte? Bien, bien. Igual no le dije a Pía lo que me pasa. No le dije que no puedo caminar. ¿Pero por qué no es tu amiga? Sí, pero... pero me da vergüenza. Me parece que la visita de Pía te puso peor. Lo que pasa es que me enteré que cosas que yo pensaba que eran de una manera terminaron siendo de otra. No te entiendo. ¿Me querés contar? No te preocupes. Yo sí me entiendo. Lo que importa es que quiero decirte que tomé una decisión. Así, decime. Decidí que no quiero estar más postrada en esta cama. Quiero lucharla. Así me gusta, Antonela. Así te quería escuchar hablar. Muy bien, chiquita. Muy bien. Muy bien. No me importa. No me importa. Ah. No. No me importa. No me importa. Gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que mandan esto es cool, porque nosotras somos gente cool. Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir. Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar, mire esa fea, aquello trapea. Aquí no puede entrar. Nadie va a salir de aquí, así manda la entidad. Me lo merezco, Dorina, me lo merezco. Todo lo que le está pasando a mi hija es por mentir tanto, por ser tan mala. Porque Dios castiga, Dorinia, Dios castiga. Y esta vez usó mis propias manos para castigarme. No te entiendo, Blanca, ¿qué es lo que querés decir? Sí que me entendés, sí que me entendés. Porque yo le dije a Polo que sacara de circulación a Carmen. Pero él entendió lo que te hizo, pero yo lo dije, ¿entendés? Yo lo dije. No, pero eso no fue así. Sí, es así, es así. No quiero mentir más. No quiero ser más mala, no quiero mentir más. No, no, ¿por qué no te calmas? Vení, siéntate. Andate, Dorinia, andate, déjame sola. Andate. Ay, Leandro. No aguanto más. Te entiendo, te entiendo. No, no me entendés, Leandro. No me entendés. Yo te pido, Blanca, dentro de este dolor te pido que, por favor, que pienses en nuestro bebé, que pienses en el bebé que tenés. No hay bebé, Leandro. No hay ningún bebé. ¿Qué haces acá, Patito? ¡Andate! No te quiero ver nunca más. Nunca. 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 Nunca.